Y por primera vez en Medellín se cultiva stevia, una planta natural que reemplaza en muchas ocasiones el azúcar y que es apta para diabéticos. Este cultivo se está realizando en el Cerro Pan de Azúcar y en Noticias Telemedellín les contamos quiénes son los encargados de sembrarla. La stevia es un edulcorante alternativo al azúcar sin calorías y apto para diabéticos. En el mundo los principales productores son China, Malasia y Ecuador. Sin embargo, países como Colombia se comienzan a abrir camino. En Medellín, por ejemplo, por primera vez en la historia, esta planta es cultivada en la ciudad en el Cerro Pan de Azúcar y los encargados de hacerlo son reinsertados. La stevia se puede dar de buena manera en Medellín porque tiene los recursos hídricos, tiene también la radiación perfecta y unos suelos adecuados para llevar a cabo este cultivo. Desde hace tres meses comenzó este cultivo que hasta el momento tiene dos hectáreas de sembrado, pero que llegará a cinco, con lo cual se generarán 15 empleos. Todos ellos cultivadores habitantes de este cerro e integrantes de la Fundación Manos Libres. Nosotros no teníamos muchas expectativas de empleo y esto ha venido a ser como algo importante económicamente porque está derivando del sustento, no solamente el mío, sino de otras personas. Y es que este cultivo permite que esta planta, una vez procesada, pueda ser exportada a países de Europa y Norteamérica, lo cual generará un impacto positivo para la economía de la ciudad. Son personas aquí que no tienen muchos recursos. La stevia es un producto con un gran valor en el mercado. La meta de la empresa es producir cinco toneladas de esta planta cada mes.